Quiero con ustedes, DJ Kali Flow Colectivo Los Reyes del Flow Ponte pa' mi bebé Esa noche yo te complaceré No lo piense tanto mi mujer Esa es la ocasión y lo vamos a resolver Ponte pa' mi bebé Esa noche yo te complaceré No lo piense tanto mi mujer Esa es la ocasión y lo vamos a resolver Oh bebé, 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 bebé Te vas volviendo una loca tentación De tu cuerpo soy un prisionero Y cómo puedo yo sacarte de mi mente Si te veo caminando por la calle Toda bien cantente Tu corte, tu feeling, tu flow Es lo que me pone en mí Todo bien ardiente Tod mieux Me pongo cabrón cuando te muevo los labios Te pones a la altura, te pones chingona De ese sicario mata cantante Pero si te digo yo Me siento como el chapo cuando tú me dices Lo matas sin cabrón Una y mi noche quiero complacerte Yo sé que tú quieres Vamos mamacita, deme unos placeres Porque tú eres la patrona que deseo sin condiciones Cuando te empino, eres un peligro Cuerda tu cara, te daño el mi cuerpo de diabla Habbo vida tan natural Que tú solita te pones pa' mi Quieres conocerlo de mi, DJ Cali Flow Este es Mr. Tan DJ Gracias Mamacita rica, chula Escucha esto, baby Ponde pa' mi